Un jugador que trabaja mucho, que sabe aprovechar las oportunidades que tiene y que sí, que es un jugador potente, que está encontrando el gol, gracias a Dios, y que está encontrando un nivel bueno, que tiene que seguir manteniéndolo para seguir demostrándose a él mismo hasta donde puede llegar. Bueno, la verdad que fue un poco especial, pero obviamente no lo siento súper especial todavía, porque obviamente era mi primer derbi, era algo nuevo para mí, no lo sentía como muy a flor de pie, como lo sentí mucho de mis compañeros que ya jugaron muchos derbios, o personas que están muy referenciadas con el Sevilla. Obviamente cuando hice el gol y vi la felicidad de todo el mundo, creo que lo tomé más los días después, cuando la gente se empezó a hablar, veía la felicidad del grupo, la felicidad obviamente del cuerpo técnico, dirigente, y ahí me di cuenta que obviamente se vive a 100% los derbios acá en Sevilla, y obviamente tuve la suerte de marcar mi primer partido, y ganar sobre todo, que fue algo muy lindo, que de lo que va del torneo es uno de los momentos más lindos que pasamos juntos.